No, ask you me No, ask you me Por ti me desvelo por la noche A veces te pienso estar en el coche Es que nadie es como tú Nadie me sube al cielo, solo tú Cuando hacemos el amor Me haces subir a las nubes Baby, tú me besas Y me haces viajar al lugar del cual no quiero irme No, no Cuando tú me tocas más Me dejas sin respirar Me haces viajar hasta el cielo Y despertar frente al mal Baby, yo solo quiero que sepas Yeah, yeah Que si estoy contigo todo estará bien A pesar de que la multitud Hablan yo sé que no es nadie como tú Tú eres uno en un millón Te llevaste mi corazón Y estás madura que ríe no hay sinión Y es que tú eres magia Quiero irme contigo, mamita Vaya donde vaya Tú confía y pide lo que quiera Que el negro no falla Me gusta tenerte desnuda Sin ropa y sin toalla Por ti me desvelo por la noche A veces te piensas en el coche Es que nadie es como tú Nadie me sube al cielo, solo tú Cuando hacemos el amor Me haces subir a las nubes Baby, tú me besas Y me haces viajar al lugar Del cual no quiero irme No, no Cuando tú me tocas Más Me dejas sin respirar Me haces viajar hasta el cielo Y despertar frente al mal Baby Hoy en día tengo tan pocos amigos Que me siento y digo Dios, bendiga a mis enemigos Pero escucha Renca QF Records